¡Hola! Bueno, estrenamos categoría nueva. Ya tenemos un montón de cosas del principito y nos da para categorizar. Mira, tu cosa más chula. Pues un montón de cositas nuevas como esta han llegado. Y están todas aquí, de cosas. Las voy a ir enseñando porque no tienen desperdicio. Mira. Esto, por ejemplo, además de ser una cajita monísima... ¿Es una cajita monísima? Ya habíamos tenido algún otro set de principito, pero este es nuevo. Este es así como más espacial, nocturno. Y viene con sus platitos, pero es que viene también empata. Mira, qué cucada. No me digas, y parece que es para jugar en vez de para tomar el té. Y con mensaje en francés. Muy bonito. Qué guay, qué guay. Más cositas. Que tengo una cesta de cosas. La cesta de cosas. Me se ha llegado una libreta. Y dices, pues es una libreta. ¿Sabes qué me ha parecido tan mono? Te lo he hecho. La voy a enseñar. Miren. Con estos acabados así tan metalizados. Y además también sirve para dibujantes. Que siempre me preguntáis si hay alguna sin rayas y así. Pues esta. Muy chica. Para ir a hacer bufeta. Para ir por la calle. Luego nos han llegado esto, que también es bueno. Y para decir, todo el rato es una bufkada. Es una monada, pero es que es verdad. Ya sabes, para ponerlo en la puerta o en cualquier otro lado de la pared. Y luego nos ha llegado una bandejita. Bueno, es que esto es un imán. Es que la bandeja es de metal y esto es un imán. Que también es súper mono. Así con relieve súper 3D. Es de resina. Más mágica. Y esta bandejita. Es que es todo tan chiquitín que me cabía en la bolsa esta. Es todo monísimo. ¿Y esto qué será para llevar? Es que parece que puedes jugar a las casitas. Bueno, pues todas estas cositas y alguna más las tenéis ya en su propia categoría de principito. Una monada.